Hey, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Es porque se ve muy bien, banda. Hoy les traigo una build de Roronoa Zoro, gente. Y está muy OP y muy divertido jugar con esta build, banda. Está muy OP, solamente ocupas cositas de early prácticamente. No ocupas tanto. Sí, es demasiado divertida. Y a continuación, gente, te enseño cómo usarla. Y bueno, gente, ¿qué ocupamos para tener la build de Zoro? Como ves, está muy chingona, solamente que mi cara es un pelotudo y nada más no se parece tanto. ¿Pero qué ocupamos? Pues prácticamente, gente, no ocupamos casi nada. Y aparte, si inicias con lo que es la build de Samurai, ya tendrías prácticamente casi toda la build. Lo que ocupamos, gente, solamente es la katana Velo Lunar, banda. La katana Velo Lunar, que es una katana que tienes que subirla a más 10 porque es una katana muy buena. Y su ataque especial es buenísimo. Y para mí es uno de los mejores del juego, por no ser casi el mejor. Ocupamos lo que es uno chingatana. Gente que prácticamente, si tienes el Samurai, se consigue... En cuanto te la... Es la arma del Samurai. O si no, la puedes conseguir en early game como a los 10 minutos, literal. O sea, es muy fácil de conseguirla. Y la subimos a más 25. Esas dos armas las tenemos que subir al máximo las dos, ¿ok? También lo que vamos a ver en fragmentos de Alexander, que aumenta considerablemente la potencia de ataques de las habilidades. Este ya es un poco en... En... En late, vaya. La prótesis de Millicent, que esta la pueden cambiar también por la... Por insignia y con espada de ala podrida, que es lo que voy a tener yo porque ya tengo mucha destreza. Que aumenta considerablemente la potencia de ataques al atacar de forma sucesiva. El Talisman con Garra, gente, muy importante porque mejora los ataques con saltos. Y el Talisman de Espada Ritual, que aumenta la potencia de ataque cuando los peces están al máximo. Como las Viales, gente, yo aquí recomiendo lo que tú quieras. Yo en este caso tengo la Arágrima Rota Punzante. Comenta la potencia de los ataques cargados durante un tiempo. Y la Arágrima Rota Espinosa, que aumenta la potencia de ataques sucesivos durante un tiempo. Aquí, como ves, gente, yo tengo en mi caso muchísima... Lo que es mucho nivel. Yo te recomiendo que subas entre fuerza, inteligencia y destreza. Como ves, yo tengo 30 de inteligencia. Tú puedes subirte 30 de fuerza y 30 de destreza. O 50 de destreza, 50 de fuerza y 30 de inteligencia. Al igual, pues también vas a aumentar el daño que los chikatán. Así que yo te imagino más o menos... O si quieres un nivel 150, como te digo. 30 de 30, 30, 30 y 30. Y vas a hacer un daño brutal de todos modos. Si tú ya quieres hacer más daño buffiándote, te pones en un sello. Al igual que el ejercicio de juramento dorado. Y llama, dame fuerza, banda, para hacer todavía un poco más de daño. Como ves, hacemos un daño increíble. Estos monos son personajes. O sea, son monos de prácticamente early game. Que no nos van a durar ni siquiera un ataque de la vela lunar. Como ves, hacemos 1500 de daño. Milky Way, gente. Es un daño totalmente estúpido. Y esta build es una de las que a mí más me gusta. A mí me gusta mucho jugar con personajes de anime. Y esta build se me hace muy, pero que muy rota, banda. Como ves, y aparte podemos atacar con la espada, con la vela lunar. Tanto en horizontal, tanto en vertical, gente. Eso es lo que está rotísimo de esta build. Que podemos atacar de diferentes maneras. Como ves, Irafun. Y todavía, venga tu madre. Agarramos. Y lo hacemos de forma vertical, como ves. Está muy, pero que muy rota esta build, gente. Yo para mí es una de las build más... No es una de las build más rotas. Pero tal vez es una de las... Es una de las cenizas de guerra más rotas. Como ves. Vaya, hacemos un daño brutal totalmente. Y eso que son... Y eso... Yo estoy en un eje plus más 5, gente. Esto no te lo aguanta ni un vergazo en tu primera partida. Como ves, está muy buena. Lo único que si te quieres parecer a Zoro, pues vaya. Vas a tener que estar desnudo, ¿no? Porque Zoro está desnudo. Aquí nos ponemos el arma a dos manos, gente. Y como ves, hacemos un daño brutal. Aparte, ponemos hemorragia. Y bueno, gente. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!